Y todo listo y dispuesto para recibirlos. Son porteños, señoras y señores. Fueron los iniciadores de la nueva ola por los años 60. Estuvieron un tiempo disueltos, pero ahora se reunieron nuevamente, están en el Festival de la Una, y una selección de dos hermosos temas nos traen a nuestro programa. El aplauso es para los Blue Esplendos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!